Hola, amigos de Demos. Aquí, como veis, estamos los miembros de Demos en América para hacer un par de programas especiales en estos días de octubre de la Semana de la Hispanidad, Semana Virtual de la Hispanidad, organizada por Adelante Reunificadores o Reunificacionistas, como se llaman, de Puerto Rico y España, un poco por invitación y liderado por Patricio Lons, nuestro colaborador y amigo en Demos. Y bien, vamos a tratar de los que más o menos solemos abordar, analizar temas de América, entre otras cosas, porque estamos por acá. Tenemos en este momento a Gustavo Pareja, desde Guayaquil, creo, ¿no, Gustavo? Sí, correcto, aquí desde Guayaquil. Estoy en mi despacho en este momento. Y, por supuesto, yo soy Vicente Ferrer de Pellicer, aquí en Cartagena de Indias, ¿sí? ¿Y qué podemos, por supuesto, aparte de todo lo que solemos aquí en Demos, abordar sobre la hispanidad, tanto en temas culturales, como históricos, como naturalmente políticos? Pues, en principio, vamos a tratar de abordar algo que un poco podría ser seña de la casa, un poco especialidad nuestra, que es la estrategia global. ¿La hispanidad tiene una posibilidad real de estrategia global, de futuro? ¿Es posible? ¿Hay una posibilidad real de que la identidad hispana, esa civilización o parte de la civilización que existe, la hispanidad, tenga una opción tanto de poder como de cultural en el futuro y a nivel global? ¿No? Y para eso, más o menos, ahí, Gustavo, creo que vamos, en principio, a plantear tanto los ejemplos que han existido, porque se da la circunstancia y eso es algo que también tenemos que luchar contra la hegemonía cultural, que existe la ignorancia sobre algo que hablamos en algún programa, que es la hegemonía, lo que había sido la primera propuesta y el primer poder a nivel planetario que ha existido en la historia, que es precisamente el español, el de la hispanidad, a cargo de los Austria, pero precisamente a cargo de la monarquía hispánica. Y, entonces, aquí tenemos, principalmente, dos tipos de propuestas. He dividido yo, Gustavo, si quieres, hacemos una primera valoración. Unas que son, netamente, lo que en principio fue ir a por el mapa, por decirlo de alguna forma, la hegemonía global, no solamente ya la hegemonía, sino incluso la conquista universal, que yo plantearía como dos ejemplos lo que era la propuesta universalista de la gran estrategia de los austrias mayores, de Carlos y de Felipe II, sobre todo, y luego lo que fue, en una segunda parte, en esta estrategia, que fue lo del conde Duque Olivares, nada más y nada menos que el intento de una construcción de un Estado universal, con base hispana, naturalmente. Y luego estaría la segunda parte, a lo mejor lo podemos ver. Estos dos ejemplos tendríamos que verlos, analizarlos, cómo y qué posibilidad de futuro de estos dos modelos tienen, aunque parezca poco probable, o a lo mejor hacer al revés. Y luego, la segunda parte sería las propuestas, ya no tan ambiciosas, de dominio universal, sino serían de posicionamiento, supervivencia de la hispanidad, que los ejemplos precedentes serían la de, comenzando por una unidad económica, como fue el plan Ensenada, o una unidad, un construir, hacer cuatro o cinco gigantescos naciones o estados, mejor, hispanos, como era el plan Aranda, el último gran plan, y hacer una gran alianza entre ellos, con un emperador hispano, en ese modo que es lo que proponía Aranda. Es decir, más allá de una Commonwealth como el modelo británico, una superalianza política y militar, pero adelantándose al tiempo, en ese caso en Aranda, primero independizando los grandes bloques políticos, en cuatro grandes estados, superestados hispanos, y teniendo una gran alianza entre ellos. Un poco serían los precedentes que hemos tenido y, al mismo tiempo, los posibles modelos de futuro. ¿Cuál estaríamos más cercano? La hegemonía, dominio total, universal de los primeros Austria, el dominio no solamente ya político y cultural, sino además construyendo unas estructuras, como ya era lo máximo que era lo de Olivares, o desde una, no ya de una ambición de dominio, sino una ambición casi de supervivencia, como para ser un gran actor a nivel mundial, la unión de hispana a partir de un modelo de unión económica, de encenada, o bien la más práctico construcción de cuatro o cinco grandes unidades políticas hispanas y hacer una gran alianza en todo, como el último plan del Conde de Aranda. Entonces, ¿cuál sería en torno a esto? Claro. Bueno, Vicente, respecto a lo que habías explicado, tú has propuesto dos modelos de organización internacional, que han sido modelos que las potencias de la tradición indoeuropea, o descendiente del tronco indoeuropeo, han intentado a lo largo de la historia. Al menos en historia recopilada de cuatro o cinco mil años de indoeuropeos, hemos visto cuatro imperios realmente gigantescos que se han exparcido globalmente. Cosa que no vimos, por ejemplo, en el Asia del Este con los chinos. La expansión de ellos era diferente, era la unificación de lo que ya tenían y adaptar a los unificados que ya de por sí estaban relacionados a su uniformidad cultural. El Islam o la expansión islámica es prosélita como la cristiana. Sin embargo, no llegó a tener, no porque en sí no hay el germen de esa expansión, pero no llegó a tenerla con el ímpetu y el énfasis que los pueblos faustianos, por referirnos así a los indoeuropeos, llegaron a tener. Que es buscar lo inconmesurable, expandirse más allá de la misma expansión. No es intensidad hacia el centro, sino extensión. Ese ha sido el espíritu indoeuropeo, sin duda alguna. Y que quedó mejor demostrado y reforzado con el cristianismo. ¿Cuáles han sido los cuatro grandes imperios que se han intentado esparcir de esta forma? El romano, de ahí su heredero el español, el inglés y Estados Unidos. El romano, debido a sus limitaciones geográficas, no pudo ir más allá para volverse global. Aunque para su época era lo más parecido a algo global o una hegemonía global. Hoy se lo vería como una simple hegemonía regional. El español sí llegó a tener hegemonía global. Al menos por poco tiempo la tuvo, la tuvo y quiso experimentar con el Estado Mundial. Pasar de hegemonía global, Estado Mundial. El imperio español es España el que pone la pauta. Es España el que pone la pauta. Tomando como ejemplo a Roma, que en su hegemonía regional, Roma, si logra establecer un Estado. Un Estado central, que tendría que ser un Estado europeo. Sin incluir a la Europa del Norte, porque no eran parte. Bueno, esa era la situación que tenían los romanos. España, como digna heredera, creando ya su imperio español, hacía algo similar. Obviamente ya no tenían los constreñimientos geográficos. Y tenía el ímpetu prosélito y expansivo del cristianismo. El imperio británico, los ingresos, se expandieron. Pero la expansión de ellos no buscaba normalizar las relaciones con los pueblos que se tomaban como colonia, porque no los hacían súbditos. Al no volverlos súbditos, no los normalizaban. Lo que los británicos hicieron es que llevaron súbditos propios a las tierras conquistadas. Entonces no tenían súbditos nuevos. Y aún así no lograron. O sea, para colmo, eran como colonos, pero no tenían tampoco un estatus de ciudadano. Bueno, ciudadano sería la edad contemporánea. De súbdito de la corona. Claro, sin duda. Aparte hay una cosa, que la hegemonía del imperio británico no tenía la potencia que la hegemonía española y romana tuvieron. Porque se necesita no solamente presencia marítima, sino también terrestre. Y a lo largo de los siglos XVIII y XIX, la potencia terrestre británica, como está estudiado ampliamente, por favor lean la obra del historiador militar británico Paul Kennedy, especialmente el auge caía de los imperios y de las naciones. Siempre fue inferior incluso a la de Francia y a la de España. Entonces no podían sostener la hegemonía de la misma forma que los romanos y los españoles lo hicieron. Luego sí, Estados Unidos. Y ya hablaremos qué es Estados Unidos. Si Estados Unidos es esta especie de imperio normalizador, es decir, generador en los términos de Gustavo Bueno, si nos volvemos aristotélicos en el análisis, sería un imperio politiques, un imperio que busca el establecimiento político y no despótico. Si permites, Gustavo, comentábamos en un programa de Estrategia o Estrategia y tal, con Paco Aleta, que saludamos, pues el que precisamente los británicos sí que habían tal vez arañado la idea, digamos, de entrar en las superligas, de intentar una hegemonía durante el siglo XVIII, pero después del siglo XVIII esto fracasa, fracasa precisamente por ni siquiera hacer súbditos a los de las trece colonias americanas, que por eso se sublevan, entre otras cosas, y no son capaces de hacer eso. Entonces, y además se estrellan tanto la paz ya por fin de París, de 1783, no digamos ya la paz de Viena, que hasta una Austria de Metternich les pasa por delante. Entonces, a partir de ahí sí que, ya como dices, ya como que abandonan todo sueño de hegemonía mundial y lo que quieren, y eso que consiguen, en kilómetros cuadrados, casi más que nadie, pero lo único que quieren es tener su propio mundo, su propia entidad comercial, su propio dominio, pero ni se les ocurre tratar de una hegemonía política. Es decir, el superimperio victoriano nunca es hegemónico. Le pasa por delante a Austria al principio, le pasa por delante la Francia de Napoleón III a mitad, y al final del siglo XIX le pasa por delante el segundo Reich de Bismarck en la Conferencia de Berlín del ochenta y tanto. Entonces, nunca logra, ni se atreve casi, ni a plantear una hegemonía suya. Simplemente trata de ocupar lo más posible y controlar. Entonces, dejando del lado británico, sí que me gustaría, tal vez Gustavo, volver a especificar. Tú te has centrado en los dos momentos cumbre, la propuesta de hegemonía mundial con esa conexión directa con Roma, que es la hegemonía universal, que es con la Iglesia católica, de hecho, hasta con el título romano. Es que tiene el título. O sea, según la cristiandad, el propio, como decían, el César Carlos tenía el título mismo heredado directamente de Roma, del título imperial. Roma se intentaba ser estado mundial, Vicente. Claro, efectivamente. Roma se intentaba ser estado mundial. Lo que pasa es que lo consigue en términos de la época, en su región, pero su región era el mundo que conoció, en el mundo mediterráneo, en su estructura. Exactamente, por eso me refiero al constriñamiento geográfico. Claro. Y después, lo que es la realidad, la realidad política, que permite la tecnología y el concepto de lograr la percepción del planetaria, que es ya esa oportunidad que tiene España. y que Felipe II realmente la convertirá y ahí vamos a la hispanidad. Porque sí que Felipe II aparta un poco, lo convierte en súbditos suyos a lo germánico. Deja parientes suyos a cargo. Mira, dejaros el titulito oficial te lo quedas tú. Pero el poder real soy yo. Mi papá sí que se asumió el título, pero es demasiado rollo. Quedaros con el titulito, pero esa dice bajo mi poder y bajo mi falda. Y es lo que él llamó, como ya no podía llamarlo, claro, Imperio Universal, porque sería un poco insultar a sus parientes que ya tenía el título y bueno, la gran estrategia universal. Lo llama la gran estrategia. Y, por otro lado, está el Estado puro y duro que con la ley de lo que os digo, el escrito de la Unión de Armas, trata de Olivares, que es hacer una superestructura en la que cada territorio, cada virreinato y cada territorio aportaba una parte de sus impuestos y tropas y personal. O sea, estamos hablando de la creación de un superestado. Esa sería la cosa. Es que todo superestado es una federación. Es una federación con un gobierno federal. De facto es eso. Y bueno, eso era precisamente lo que quería hacer el Conde Duque Olivares. que se haya un lugar donde triunfa. Se llama Estados Unidos. Estados Unidos es la unión de varios estados que forman una comunidad militar, económica y étnico-política. Étnico-política por cuestiones culturales, religiosas. Y forman este monstruo gigantesco que hoy conocemos como los Estados Unidos que no lograron los países hispanoamericanos una vez independizados del Imperio Español o emancipados del Imperio Español construir. Porque también tuvieron la idea de hacerlo. Vamos a analizar ciertas cosas respecto a la estructura de las federaciones. para poder llegar a un estado mundial para poder llegar a un estado mundial porque hegemonía hegemonía regional o hegemonía global es que tú dentro de tu reino principado o estado-nación conjures todas las amenazas militares de tu vecindario o incluso del planeta. No significa que controles sino que la capacidad militar de los otros jugadores del sistema quede totalmente neutralizada. Eso es lo que a ti te da hegemonía. ¿Por qué? Porque te permite moverte por todos lados. No significa que los controles políticamente los demás. Significa que militarmente no pueden oponerse a tus movimientos. Ahora la organización política y ejercer soberanía política volviendo los demás súbditos de tu soberanía política ya es una entidad estatal y cuando ya existen otros principados que no logran ser destruidos sino que son absorbidos eso tiene el efecto de volverse o imperio o federación o imperio o federación aparentemente según lo que tenemos en el canon histórico el imperio tiende a ser por la fuerza pero también puede haber principados que quieran adherirse a un imperio voluntariamente y la federación tiende a ser una unión voluntaria usualmente por alianza militar en principio ¿no? luego por ejemplo Estados Unidos surge como una confederación que es una alianza militar una vez ya como entidad política no florece de la forma óptima la constitución confederal y tienen que formar una federación España ya como estado moderno no como pueblo español o nación española que podríamos decir que ya existía desde tiempos desde tiempos romanos sino como un estado moderno es evidente que nace como una entidad imperial como una entidad imperial no significa que no existía la nación española previo a eso o los pueblos hispanos previo a eso que es una cuestión que tú y yo ya hemos hablado muchas veces respecto a los de la escuela de bueno que ven España iniciada desde imperio y ahora bien una vez que uno tiene esa 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 unidad no esa entidad política sea imperio o sea federación el récord histórico es que tiende a expandirse en los europeos ha sido así tiende a expandirse y ha servido como aditivo el cristianismo por su naturaleza prosélita que te obliga a expandirse ahora en el caso del imperio español porque es el imperio español el que pone la pauta para lo que hoy hace Estados Unidos y eso al final explicaré por qué el imperio español se juega se juega su suerte en un dilema moral en el siglo dieciséis cómo justificar su expansión la justifican por una sed de poder por una necesidad estratégica por esparcir simplemente el cristianismo o porque se sentían obligados a civilizar a los bárbaros como lo veían los romanos los romanos los romanos más bien era por una cuestión estratégica y de civilización de los bárbaros acá se nos ha hablado de que los españoles lo hacían por sed de poder yo creo que los españoles según el récord histórico lo hacían por esparcir el cristianismo y por similar a los romanos civilizar a los bárbaros es decir en el caso en el caso español la justificación que es decir sería el estar llamados el estar llamados a ser España por una cuestión providencial o por de superioridad religiosa en este caso de ser los que capaces de encontrarse con la posibilidad real de hacer viable la universalización que en definitiva la va a ser el catolicismo como su misma palabra indica católico es universal es decir llevarla a hacer el cristianismo universal esa un poco es la la excusa a priori pero precisamente lo que acabas de decir la primera gran aportación de la hispanidad será precisamente gracias a lo que ningún imperio había hecho antes y por cierto ninguno hizo después salvo casi en el siglo XX es decir en el siglo XIX tampoco o sea es esa controversia esos debates que dieron que dieron pie al derecho internacional el derecho en esos criterios que tú si quieres explica tú mismo es decir desde el derecho el just de comunicatio la comunicación el derecho de 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 justicia digamos de justo los dos o tres bases del derecho internacional lo podemos tratar que me parecería que vale la pena a ver España en el siglo XVI se juega el dilema moral cómo justificar su expansión tienes la junta de Burgos de 1512 y tienes la junta de Valladolid entre 1550 y 1550 ahí está la controversia de Valladolid ahí está la clave exactamente bueno ya precisamente el padre de Vitoria que es un jurista y un filósofo genial uno de los más grandes de la historia en su en su desarrollo filosófico político supera el agustinismo político en el cual la ciudad de Dios y la ciudad civil todos para a ver la ciudad civil está subordinada a la ciudad de Dios ¿por qué? porque todo principado que no está legitimado por el cristianismo es de facto ilegítimo por lo tanto todas las naciones de la tierra y sus respectivos principados o estructuras de gobierno político previos a la llegada de Mesías han sido legítimas eso 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 de ahí es una explicación incompleta el tomismo político ¿no? de Santo Tomás de Aquino que no es la base Vitoria va a desarrollar el tomismo exactamente Vitoria de Vitoria trae el tomismo político la racionalización del poder ¿no? y dice no el poder tiene que tener ciertamente la fuente suprema que es Dios sobrenatural pero se manifiesta en el mundo en dos vertientes el poder natural estrictamente hablando y el poder esclesiástico estrictamente hablando pues de manera amplia es Dios quien maneja por así decir ambas vertientes entonces el poder natural en el canon victoriano tiene un primer título de legitimidad que es el just comunicaciones que es esta facultad natural de los hombres de comunicarse entre ellos esta necesidad a tener que sociabilizar comerciar intercambiar relacionarse que tienen los seres humanos de este just comunicaciones que es el primer título nacen cuatro títulos más como títulos derivados el segundo título en cambio proviene del poder eclesiástico que es los derechos de la fe que vendría a ser un título al mismo nivel del just comunicaciones pero de naturaleza diferente el derecho de la fe es el derecho que tienen los hombres a conocer a Dios y que eso es un derecho que no puede ser conculcado este derecho genera o este título genera otros tres títulos derivados entonces volviendo al poder natural del just comunicaciones los títulos derivados son la defensa de los inocentes los derechos de salida que tanto hablan los libertarios los exit rights que es no me gusta ser súbdito de este estado soberano salgo y me voy a otro estado soberano si es que me atrecen el ingreso basado en el tomista just resistendi basado así es claramente claramente el otro título sería el auxilio al aliado es decir si un aliado mío un amigo está siendo atacado yo tengo que ir a socorrerlo yo estoy autorizado de ir a pegarle aquel que está atacando a mi aliado y el último título aunque discutido por De Vitoria porque no le no podía justificarlo plenamente era la recta tutela es decir otros pueblos que aquí viene esto de aquí se parece a los romanos que es la civilización de los bárbaros aquellos pueblos que son libres son soberanos políticamente pero se gobiernan a sí mismos con tanto primitivismo que hay que tomarlos como protectorados es decir ustedes son independientes pero momentáneamente voy a imponerles a ustedes un gobierno ad hoc porque conculcan los dos primeros tanto el derecho a ser tratado como un ser humano como una persona mínimo que es la base en realidad de los derechos humanos y el de la fe y el de la y el de las comunicaciones es decir el derecho a tener a que a permitir en baja a dar respeto al menos a a política mínimamente al contacto con otros pueblos y al respetar unas mínimas normas están basados en esos dos efectivamente si quieres para concluir esta primera parte, esta gran aportación de la hispanidad no, no te preocupes esto es algo muy importante aunque no estamos tocando a Hugo Grosio porque Hugo Grosio es un hombre extraordinario en la historia de la humanidad pero me parece que toma mucho de Vitoria y nos tenemos que centrar en Vitoria que fue el primero realmente los romanos no lo lograron hacer de una forma sistémica si lo hacen los españoles pero Sepúlveda me parece que es precisamente el que debate con las casas Sepúlveda que es un maquiavélico en el sentido del realismo político trae algo interesantísimo que en mi opinión hace que el canon victoriano no sea el triunfador sino que haya que compartir canon vitoriano con el canon de Sepúlveda que es lo siguiente Vitoria es un realista es un realista político pero intenta adecuar la moralidad a la realidad política maquiavelo dice que no que el estado tiene una moralidad autónoma y Sepúlveda la reconoce un sacerdote y un jurista Sepúlveda no es que ha de estar a gusto pero él reconoce que esto es una realidad y que hay primero una necesidad estratégica de combatir y defenderse y dos que hay una necesidad moral de educar a los bárbaros precisamente porque la educación de un bárbaro asegura que ya ese bárbaro probablemente ya no vaya a ser un enemigo que se va a comportar de manera de manera civilizada entonces lo que me parece que es vital que lo que hacen estos estos dos pensadores españoles es intentar darle una explicación a la anarquía internacional y cómo doblegar la anarquía internacional De Vitoria lo propone De alguna forma ser por primera vez en la historia conscientes de la sociedad humana a nivel universal como un problema Correcto y abordar su organización política Exactamente es que aquí viene lo que quiero explicar que de Vitoria si uno se agarra al Just Comunicaciones de Vitoria y a los derechos de la fe de Vitoria que es precisamente el Just Comunicaciones el reconocimiento de la legitimidad política de todos los principados sean estos cristianos o infieles es que de Vitoria podría estar defendiendo una posición teórico-política de la multipolaridad y el balance defensivo en la multipolaridad que es precisamente la escuela defensiva del realismo político ¿no? que no es una escuela idealista en lo más mínimo lo que Vitoria dice hay múltiples jugadores en el sistema no se los puede agredir de manera inmoral y va a tener que aplicarse una balanza de poder pero lo preferible es que la balanza de poder sea siempre defensiva porque precisamente el canon de la guerra justa que establece de Vitoria obedece a un balance defensivo es decir nos conviene a todos no pelearnos de manera ilegítima por lo tanto nos balanceamos teniendo la mentalidad defensiva a todos sin embargo Sepúlveda Sepúlveda yo lo pusiera como un realista ofensivo como por ejemplo Mishheimer en la escuela americana estadounidense que es lo siguiente como no sabes cuál va a ser la postura de los otros jugadores del sistema pues la desconoces como sabes si los otros consideran que es más beneficioso tener una postura de balance defensivo peor aún si son bárbaros bajo tu perspectiva es mejor atacarlos y conquistarlos no por su mal sino por su bien ¿por qué? porque con esto conjuras un futuro enemigo y al mismo tiempo a ese enemigo lo puedes hacer un amigo al civilizarlo y así quería Sepúlveda justificar el derecho de conquista hispano si quieres Gustavo como tenemos que terminar si tenemos que terminar el primer la primera parte ahora vamos a reiniciar otra yo quería finalizar con lo que estás diciendo pero marcando un poco precisamente con lo que dices el momento has hablado primero de ese comienzo de desarrollo que sería principalmente la controversia de Valladolid pero hay un momento que es el sínodo de Manila en la que se establece si seguimos para adelante invadimos China continuamos la universalización o ya nos paramos aquí ya nos paramos de momento ya veremos en el futuro si tenemos nuevas posibilidades no renunciamos a nada pero creo que hay que ser pragmáticos y en ese momento que es 1583 tres años después del punto máximo que es la absorción de todo por última vez de Portugal y de todas sus colonias significa que el momento cumbre del hecho factible de la universalización de la universalidad entonces hay un el momento del sínodo precisamente en Manila es decir que para eso era Filipinas por cierto la plataforma es bueno continuamos o no y yo creo que en este punto que es un poco lo que tú marcas que es el momento en que la Hispania dice bueno vamos a ver vamos a va a ser pragmáticos y vamos a frenar porque tenemos tenemos empezamos a tenerla y un poco complicado esto vamos a intentar consolidar y ya veremos si seguimos pero en ese momento si quieres ahí paramos un momento y ya reanudamos en el en el siguiente programa y la segunda parte de de estos programas dedicados a la hispanidad de nuestros amigos que han organizado de Puerto Rico con y España y de Patricio nuestro querido Patricio Lón si te parece bien Gustavo si 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 me parece bien me parece bien simplemente como colorario terminar diciendo que es evidente que el desarrollo de la ciencia política moderna lo empuja España con estos dos brillantes pensadores en mi opinión Sepúlveda y Victoria Victoria trayendo el realismo defensivo y Sepúlveda trayendo el realismo ofensivo que sufrirá esto de aquí en el siglo XX la disrupción de la teoría de la teoría política liberal que la teoría la teoría política liberal rompe ¿no? precisamente los dos cánones realistas de teoría política la defensiva y la ofensiva y la ofensiva no es que quiero que la entiendan como un moral no 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 es que la ofensiva usualmente lo que aplica el realismo ofensivo es como defensa preventiva ¿no? entonces ya analizaremos en el próximo programa Vicente precisamente como Estados Unidos ha jugado con las tres teorías políticas como Estados Unidos tiene una profunda influencia católica en su fundación como lo sabemos pues Thomas Jefferson era un total lector de la escolástica española y de el canon escolástico medieval es evidente que Hamilton también lo conocía y como Estados Unidos continúa por así decirlo continúa lo que España con su imperio no pudo continuar por eso Gustavo Bueno se echa para atrás dice no puedo decir si Estados Unidos es generador o depredador y eso es algo que podemos analizar ¿por qué? porque quiero tocar en el próximo programa el tema de Estados Unidos para enfrentar la categoría de Estados Unidos como imperio el globalismo como un presunto estado federal universal tomando como chiste la película Starship Troopers basado en el libro famoso que lo recuerda que es precisamente un estado militar mundial y enfrentarlo a la categoría política de la comunidad hispana político-militar que es precisamente ver a la hispanidad como una realidad o necesidad bueno la realidad geostratégica es una necesidad geostratégica es lo mismo porque la realidad es lo necesario entonces no lo suficiente entonces simplemente dejar de abrir la revocas para que vean lo que se viene en el siguiente porque este va a ser muy 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 interesante ya no va a ser teórico sino vamos a ir dando la descripción claro y ver por supuesto si necesariamente la hispanidad sobrevivirá dentro de Estados Unidos o fuera como una entidad propia bueno vamos a cortar si no no cortaremos nunca bueno amigos ya nos vemos dentro de nada en el siguiente programa dedicado a estos a esta semana de la hispanidad que nos ha invitado nuestro amigo Patrizio nos un saludo y nos vemos enseguida de la hispanidad de la hispanidad de la hispanidad y nos vemos en el siguiente programa